Gracias chicos, por supuesto que nos ha encantado esa rutina y sobre todo porque nos anima y nos activa a comenzar bien la semana. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y hoy nos vamos a contactar vía Zoom con el Dr. Boris Ortiz, él es médico veterinario con quien vamos a hablar sobre cómo afecta el confinamiento también en la conducta de nuestras mascotitas. Hola Boris, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días, disculpen, pero siempre dispuesto a estar junto a ustedes para cualquier inquietud siempre estar respondiéndolas, ¿no? Ahora, Boris, por lo general, por lo general los seres humanos ahora nos hemos visto un poco aburridos de estar confinados tantos días. ¿El confinamiento afecta en la conducta de nuestras mascotitas? ¿Ellos también se pueden aburrir? Bueno, eso es un tema que ya lo vivimos en la pandemia a partir del mes de marzo y, por supuesto, el confinamiento causa bastante estrés a nivel de nuestras mascotas porque nuestras mascotas, una de las maneras de disipar el estrés es justamente haciendo ejercicio, caminando, corriendo, brincando, hacer caminatas, lo que normalmente sacamos nuestros perritos de hacer pipí en las tardes, en las noches, en la mañana. Y, por supuesto, esto de aquí causa un poco de disipación negativa porque estas mascotas comienzan a sentir el encierro y después vamos a notar que comienzan a hacer cosas que normalmente no hacían. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Como qué cosas? Comienzan a hacerse destructivos. Lo que nuestros pacientes comienzan a decir, doctor, mi perrito se está haciendo pipí ahora, se está haciendo popó, antes no lo hacía. Doctor, está comenzando a rascar el piso, rascar los muebles, morder las patas de las sillas, algo que no hacía antes. Boris, ¿se podrían poner más agresivos nuestras mascotitas, por ejemplo, los perritos o los gatos? ¿Se pueden poner agresivos por este confinamiento? Claro que sí, porque de repente hay hembras que sean vecinos de nosotros y que estén ciclando, que estén en ese momento estando en celo y el macho llega a oler esta ferorhormona que se huele a un kilómetro a la redonda. Y este macho busca por dónde salir, busca por dónde, de dónde viene ese olor y se estimula. Y el macho, al no poder salir, se siente encerrado y nuevamente comienza a, a esta manía, a destruir lo que tiene alrededor. Comienza a cambiar su carácter. Uno lo quiere coger y... Claro. Ahora, Boris, pero nosotros con el tema del confinamiento, en donde no podemos salir a las calles a pasear a nuestros perritos para que hagan pipí o popó, ¿qué tenemos que hacer en casa, entonces, para poderlos distraer o para que ellos también estén un poco más activos? Importante, importantísimo, importantísimo esa pregunta, Marcelo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? A falta de ejercicio físico externo, nosotros tenemos que hacer algo, medidas preventivas. ¿Qué es lo que nosotros funciona muchísimo, muchísimo? Es una bola de tenis, parece mentira, una botella de plástico de agua vacía, funciona bastante. Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a jugar con ella, lanzársela, hacer lo que el perrito corra, traiga, se la quitamos, se lo volvemos a hacer. Si el perrito quema, hace ejercicio, el perrito en ese momento se olvida de lo que está pasando y comienza y se mete al juego. El momento que se mete al juego, comienza a hacer ejercicio, comienza a disipar energía, comienza a quemar calorías hasta que el perro se cansa. En el momento que se cansa, hemos logrado eso, justamente, que el cuerpo se ejercite y que deje de estar pensando en lo que lo tenía preocupado antes. Eso en el caso de los departamentos. Ahora, si tenemos una casa con patio interno, pues tenemos en el patio interno mucho que hacer. Tenemos mucho más espacio físico para poder correr con nuestras mascotas, para poder hacerles que corran, que corran más, hacerles algún tipo de ejercicio, bola de tenis. Y en el caso de los gatos, por ejemplo, Boris, ¿qué podemos hacer los que tenemos gatos? Los que tienen gatos, en este caso, tienen que darle una altitud mayor de lo que normalmente los gatitos siempre buscan, una altitud para poder observar el lugar donde están. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay confinamiento, no sé si te has dado cuenta, todo el mundo no prende luces, todo el mundo cierra las ventanas, todo el mundo tiene un ambiente muy oscuro. Ese ambiente los hace a los gatitos justamente un poco depresivos. Entonces, el gato lo que necesita es justamente luz, necesita tener una mayor altura para poder, desde ahí, poder disipar. Los gatitos también tenemos unos juguetes con los cuales nosotros podemos jugar con el gatito, podemos hacerle ejercicio. Porque el gatito, al igual que el perro, igual se estresan de estar encerrado. Claro. Porque nosotros no se lo digamos, el gatito sí dice, bueno, ¿y qué pasa aquí? De lo que normalmente se abren las puertas, acostumbrado a ver la gente que entra, sale, entra, sale, versus, no, la gente no la ve que sale, solo las pasa viendo adentro y no juegan con él. Entonces, el gatito también se estresa y dice, bueno, aquí pasa algo. Ahora, Boris. El gatito amordese. Ya. Ahora, con el tema, por ejemplo, cuando los seres humanos estamos en confinamiento, nos ponemos un poco ansiosos y nos da ganas de comer dulces o comer cualquier cosa y andamos picando cada rato. En el caso de nuestras mascotitas, por ejemplo, también se pueden poner ansiosos. ¿Qué hacemos con el tema de la alimentación? Ok. Con el tema de la alimentación es algo que nosotros lo podemos manejar porque nosotros somos los que manejamos a nuestras mascotas. Nosotros nos ponemos ansiosos y nosotros somos los que comejemos y vamos a la refri cada hora a buscar algo, qué comer, qué hacer, qué ver. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Manejar esa situación con nuestras mascotas. ¿De qué manera? Nosotros cogemos y tenemos que, del mismo alimento balanceado que tenemos, sacamos cinco bolitas, nada más. Ya. Y podemos estar con nuestra mascota y de esas cinco bolitas le podemos dar una cada quince minutos, nada más. O sea, como para que esté picando, como hacemos nosotros. Exactamente. Entonces podemos darle de su misma porción, podemos darle como un snack. Ya. Para que de esa manera el perrito se quede tranquilo. En el caso de los gatos, lo que podemos hacer siempre es que le podemos poner del mismo paté en la manito. Ya. En la manito. El gato lo que va a hacer es lamerse la patita y de esta manera se va a sentir que hasta que no deje bien limpia su patita no va a estar tranquilo. Eso le va a llevar fácilmente una media hora. Ya. Ahora, en el caso, por ejemplo, del aseo de nuestros perritos o de nuestros gatos, por ejemplo, es recomendado, en el caso de los perros, ¿es recomendado, por ejemplo, bañarlos en este confinamiento como para aprovechar y limpiarlos o no? Claro que sí. Mira, cuando hay este tipo de confinamiento siempre se aprovechan para tener, justamente darnos cuenta qué es lo que nos hace falta a nuestras mascotas, en qué estamos atrasados, vacunas, desparasicaciones y también los baños. Aprovechamos que justamente este perrito va a estar confinado, no va a salir, para que nosotros también, eso es algo que lo va a distraer y nos va a distraer a nosotros. Entonces, hacer un tipo de baño medicado en el cual vamos a utilizar no un shampoo cosmético, sino un antibacteriano que nos va a ayudar a sacar esa primera barrera de suciedad bacteriana, eso ahí nos ayuda bastante, tanto a nosotros nos va a ayudar a disipar el encierro como le va a encantar a las mascotas. Nos vamos distrayendo los dos en este caso. Exactamente. Mi querido Boris. Lo disfrutamos los dos, es una terapia de familia. Así es, así. Un spa para los perritos y para los seres humanos. Pero bueno, muchísimas gracias. Boris, ¿dónde te podemos encontrar? Pero así rapidito, por favor. También, ¿sabes? Te damos la oportunidad de que nosotros en la clínica veterinaria Entre Caminos, te damos la opción de pasar viendo a tu mascota en estos tiempos de confinamiento y durante este mes que vamos a estar el fin de semana encerrados, nosotros nos encargamos del transporte, lo vamos a ver y a dejar. Y de esa manera también ayudamos a las personas a brindarles este tipo de servicio. Igual, darnos cuenta si es que les hace falta su vacuna y desparasitación. Aprovechemos estos tiempos de encierro y saquémosle el mayor provecho. Efectivamente. Estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza Anabona, local A102. Y cualquier pregunta nos puedes hacer al teléfono 099-7200-333 y nos puedes encontrar en nuestra página de Instagram como arroba clínica veterinaria entre caninos. Así es. Si no, pregúntaselo a Marcelo. Así es. Yo me sé hasta el número de cédula del doctor 099-7200-333. Muchísimas gracias, mi querido, mi querido Boris. Contigo y nos vamos a Eli, con Eli a Cuenca. Eli.